Señoras y señores, estamos recibiendo desde el día de ayer una denuncia sobre una joven que tiene problemas mentales del municipio de Quisqueya, de esta provincia de San Pedro de Macorís, llamada Pitufa. Una joven se comunicó con nosotros ya al anochecer del día de ayer, porque supuestamente esta joven con problemas mentales la tiene prácticamente en zozobra con vehículos que están parqueados en la parquesina de la joven que nos contactó para denunciar el caso. Y anteriormente también otra joven que también tiene problemas mentales, según comentarios de personas y según lo que hace esta joven, arremetió y rompió dos cajeros que se encuentran ubicados en el centro comercial Quisqueya de este municipio. Y de igual manera, varias personas con supuestos problemas mentales viven haciendo y deshaciendo, tanto en este municipio como en distintos lugares del país. También hace alrededor de un mes, si no me equivoco, recibí también la información desde el Batey, la Siria, de este municipio, sobre un señor que fue dejado abandonado allí. Y hasta la fecha, según una imagen que nos llegó, el señor aún se encuentra ubicado en este Batey. Bueno, la pregunta es, ¿qué están haciendo las autoridades pertinentes en referente a estas situaciones que ponen en peligro a las personas, a los habitantes de los diferentes lugares del país? En el caso de que una de esas personas con problemas mentales venga y agreda a una persona normal, esa persona si pierde la paciencia y toma cualquier cosa fuera de lo normal con ese trastornado mental, entonces se ve en problemas. Más sin embargo, esa persona con supuestos problemas mentales hace lo que se le venga en gana con una persona común y hay que dejársela pasar. Pero ¿y las autoridades pertinentes? ¿Qué están haciendo para resolver estos problemas? También los familiares de estas personas con supuestos problemas mentales, los sueltan así a la deriva y no asumen responsabilidades con sus parientes. En algunos casos, porque hay familiares de personas con problemas mentales que asumen quizá el rol que deberían desempeñar. Pero las autoridades pertinentes deberían poner atención a esto, porque en distintos lugares del país son muchos, muchas las personas con problemas mentales que están sueltos a la deriva. Más sin embargo, no notamos, no vemos un plan gubernamental ni de los representantes del gobierno en las distintas provincias y los municipios para corregir este mal. Más sin embargo, ¿qué pueden hacer las autoridades con esto? Se debería asumir un plan para acoger esas personas con aparentes problemas mentales y mantenerlo bajo expertos y así diagnosticarlos y medicarlos para que esa persona pueda salir de ese mal que le agobian. Las autoridades que pongan atención a esto, porque es muy molestoso lo que se vive a diario con esas personas con trastornos mentales y quienes deberían asumir y tomar medidas por el bien de esas personas que tienen esos problemas y por el bien de la población en sí. Quienes quienes deberían asumir con un plan y determinar algo conveniente para todos en cuanto a esto, no lo están haciendo. Hay varias personas, repito, en diferentes lugares del país con problemas mentales y todo está pasando de manera desapercibida. Sin que nadie, sin que nadie tome una medida para corregir ese mal. Hasta aquí ha llegado este comentario de este día. Gracias por mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra página informativa, informativo global. Nos pueden seguir en las diversas redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bye bye.